16 personas fueron desalojadas tras el registro de un nuevo incendio. Esto sucedió en un edificio en el centro de Caracas. Nuestro compañero William Sánchez nos trae todos los detalles. Buenas tardes, William, cuéntanos. Saludos, amigos de Noticias Benevisión. Yo me encuentro justo en el edificio donde fue consumido parte de su estructura el día de ayer, o la noche de ayer, mejor dicho, por las llamas en horas de la noche. Como pueden ver a través de nuestras pantallas, en este momento los bomberos de Caracas se encuentran refrescando el área donde 16 personas tuvieron que ser desalojadas. No existen fallecidos ni lesionados, pero sí un total de 5 personas afectadas por inhalaciones de gases tóxicos, producto de este siniestro de cual se desconocen sus causas. Es importante destacar que el cuerpo de bomberos de Caracas, comandado por el general Pablo Antonio Palacios, estuvieron aquí desde horas de la noche realizando las labores para extinguir las llamas, evitar que se propagan hacia las edificaciones cercanas. Sin embargo, nosotros conversamos con el secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital, Robinson Navarro, y esto fue lo que nos dijo. En este momento estamos en la hora de refrescamiento para hallar la página acá en el lugar. Efectivamente habían dicho por ahí que habían 16 familias, quiero corregir que no fueron 16 familias, fueron 16 personas, las cuales fueron atendidas inmediatamente. Fue por la inhalación de humos tóxicos en la parte interna, los bomberos y protección civiles prestaron el apoyo y se retiraron, hubo una necesidad de pasarlo a ningún hospital. A esta hora continúan funcionarios de protección civil, bomberos de Caracas, así como jefes de seguridad de la Policía Nacional Bolivariana, custodiando al alrededor de donde fue esta afectación producto de las llamas que se registraron en horas de la noche. Es toda la información que yo tengo para compartir con ustedes de acá, desde La Hoyada. William Sánchez, Noticias Benevisión.